El cariño que perdí Nunca más regresará Porque no la merecí Porque no le supe dar Un poquito de mi vida Cuando yo la vi partir No la supe detener Hoy me apela este sufrir Y ya lo podré vivir Es que ya no vuelvo a ver Cuántas veces una lágrima le vi Rodando de sus ojos Cuántas veces su sonrisa disipó Lo cruel de mis enojos El cariño que perdí Nunca más regresará Porque no la merecí Porque no le supe dar Un poquito de mi vida Cuántas veces una lágrima le vi Rodando de sus ojos Cuántas veces su sonrisa disipó Lo cruel de mis enojos El cariño que perdí Nunca más regresará Porque no la merecí Porque no le supe dar Un poquito de mi vida El cariño que perdí Nunca más regresará Cuántas veces su sonrisa disipó 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 Cuántas veces su sonrisa disipó